Buenas noches 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 Creo que eso es lo más importante a la hora de resaltar que el barrio está unido y esté compartiendo y engalanándolo para que estas Navidades y esta época navideña se pueda compartirse, solidaria y entrañable. Ya lo decíamos ayer que también inaugurábamos la decoración de todo el municipio, junto con la de Lara de Mota. También inaugurábamos el Belén Municipal, que es la expresión también de lo que se hace en casa, de la tradición que tenemos todos en casa, de iniciar esta época con ese Belén que hacemos con nuestras familias en cada una de las casas. Y lo que hace el Ayuntamiento también es extender esa tradición a la calle y a todos los municipios. Felicitarles a todos, darles mis felicitaciones para toda esta época navideña, que el año nuevo, si nos vemos de aquí a ese inicio, pues también sea con las máximas ilusiones posibles para que todas y cada una de las metas que nos proponemos se hagan realidad. Ese es el deseo como alcalde y como vecino de este municipio para todos ustedes. Y lo único que les puedo decir es que sigan trabajando de esta forma, porque da gusto venir a un barrio como Lara de Mota a ver toda la expresión del trabajo que hace los vecinos. Felicidades a todos. A mí me toca, pues, aparte de felicitarles, felicitar a los artistas, porque los Belénes, hacer Belén es un arte, ¿eh? No es... hay que ser artista. Yo creo que esas cosas las vamos aprendiendo desde que somos pequeños de casa y yo sí recomiendo que en todas las casas sigamos manteniendo el Belén, como que sea el misterio, el chiquitito, pero que sea en esta fecha el centro de la vida de la casa y que la Navidad tenga sentido porque existe un Belén, porque hay un lugar que nos une. Porque sobre todo yo creo que despierta en nosotros toda la ternura. Estamos hablando de un niño que llega. Todo niño que llega a una casa es una alegría. Ya cuando crecen, ¿qué? También son una alegría. En la parroquia nos alegran allí todos los domingos cuando van allí a la misa y esa historia. A ver, se pone un poco desinquieto, pero lo pasamos bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, pues yo creo que eso de que la gran expresión religiosa de un pueblo sea que hay un niño que aparece y eso nos hace, nos coloca en la solidaridad, en la ternura, en el compartir, en el que es capaz de ablandar todos nuestros corazones, pues yo creo que es importante. Y nos recuerda que la posibilidad de la solidaridad no es ahora, sino durante todo el año, ¿no? Y esto lo llevamos diciendo a todos. Bueno, vamos a bendecir el Belén. Vamos a bendecir el Belén porque en el fondo todo el misterio de un Dios enamorado de la humanidad queda reflejado en un niño, ¿no? Y por eso vamos a hacer la bendición. Que el Señor, Padre de la Misericordia, bendiga el Belén que han realizado nuestros artistas, el que ha participado todo el pueblo porque todo el pueblo le ha dado un ambiente de Navidad a este barrio de la era de Mota. Y sobre todo, que el Señor bendiga a cada uno de los hogares, cada uno de los hogares y a cada una de las personas de toda la era de Mota y a todos los que estamos aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva la era de Mota! ¡Viva la era de Mota! Y aún tengo esperanza que todo cambiará El odio y la guerra por el amor y la paz La ira por calma y el hambre por pan ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Que todos tus sueños los puedas lograr! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Amar y perdonar, estar todos juntos en torno al hogar Hacer nuevos votos de fe y amistad Feliz año nuevo, feliz navidad Que reine en tu alma la paz y hermandad Amigos del nuevo, llegó navidad No tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra, por el amor y la paz La ira por calma y el hambre por pan Feliz año nuevo, feliz navidad Que todos tus sueños, los puedas lograr Amigos del nuevo, llegó navidad No tengo esperanza, que todo cambiará